Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Eso le ha influenciado en su conducta, en su forma de relacionarse con la gente Y bueno, pues a medida que avanza el capítulo iremos viendo cómo se desarrolla su trama Pero bueno, resumidamente es un chavo noble, bueno, que ayuda y ama y sobre todo quiere ayudar a Laura A Laura, oye, pero tuvo todo ese trauma en casa, ¿no? De la violencia familiar contra su madre ¿Cómo logró canalizar todo eso para no ser así con Laura? Pues a pesar de su corta edad, porque es un chavito jovencito, jovencito A través de las artes marciales es instructor de karate desde chiquitito que le apuntó su mamá Y eso le ha ayudado a canalizar todas esas emociones negativas Porque sabemos que el deporte es fundamental para la mente Cuerpo y mente están conectados aunque la gente crea que no Diría Miyagi, familia del dicho, diría Miyagi ¿Cómo era lo de dar cera? Encerar Eso, ayuda, ayuda Y te va cambiando, oye, ¿por qué no hizo algo con Laura? No le puso un freno tal vez a Fabián, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Te voy a poner yo el freno porque estás obsesionado con mi novia, bueno, con mi chava, ¿no? Sí, o sea, a veces la, sobre todo las, ya no solo las chavas, sino los chavos y las chavas que están enamorados o, o sea, a veces el dicho del amor ciega es real O sea, es complicado, o sea, es complicado, yo estaba en situaciones que estaba muy enamorado y no veía cosas que mis amigos, por ejemplo, veían Entonces, tener una persona que desde fuera te des apoyo y te ayude y diga, güey, no, esto, ve lo que te está pasando Sí, oye, date cuenta amiga No estás reaccionando, no estás siendo consecuente, irracional, ¿por qué? Por tu emoción Ok Porque sientes esto por esa persona, entonces, tener a esa persona que te pueda ayudar desde fuera es fundamental cuando tú no lo ves Hay que ser esa persona muchas veces, ¿no? Sí, también, claro Cuando vemos a nuestros amigos, a nuestras amigas que estén en una relación tal vez tóxica Obvio Tenemos la responsabilidad, yo siento, tal vez no de meternos, pero sí de aconsejar, ¿no? Exacto, o sea, sí, no de meterte y decir, haz esto, haz esto, porque tú, uno no es nadie, nunca nadie, no sé qué sea tu papá o tu mamá Ok En el caso extremo Pero si eres amigo, pues sí, oye, aconsejar o hablar Yo siempre aconsejo y siempre cuando yo, a mí se me olvida, siempre digo, habla, Fran, habla, habla con la gente, habla con tu papá, con tu pareja, con tu novia, con lo que sea Habla, a través de la comunicación las personas se entienden Comunicación, familia, porque mucha gente a veces no habla las cosas, ¿no? Se las guarda y después la bomba estalla, ¿no? Exacto Y es cuando todo vale, ¿no? Cuando todo vale y cuando a veces ya es tarde Oye, amigo, este, algún consejo que le des a la familia del dicho que tal vez esté siendo violentada Pues que pidan ayuda, este, y que hablen, es que se comuniquen con quien sea Ayuda, ¿no? También una terapia, tal vez, ¿no? Sí, ir a un psicólogo, no, no es que ir a un psicólogo ya es como, mucha gente cree, no, ya estoy loco, ¿no? Cuando te duele la panza, vas al médico, cuando tienes problemas Tienes como, me voy a morir, ¿no? O sea, no es que te vayas a morir, pues voy al médico que me diga que tengo y me receta tal cosa Pues cuando tengo, cuando me duele la cabeza, la mente, por así decirlo Pues voy al psicólogo y que me ayude y me diga ejercicios y recetas Que no es, no es, voy al psicólogo y yo estoy loco, ¿no? No, es simplemente para hablar y sobre todo tener un punto de vista Que este caso es el psicólogo, el profesional, desde fuera Que no esté influenciado por el problema, ¿me entiendes? Sí, que lo viva de otros ojos, ¿no? Claro, porque desde siempre no es lo mismo tener tú el problema o tu familia Que verlo desde fuera Tienes otra perspectiva totalmente diferente Totalmente diferente Sí, ve las cosas como son, ¿no? Oye, muchas gracias por estar con nosotros Mi hermano, es un placer tenerte en esta producción, caray Igualmente, amigos Y familia El Dicho, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros Recuerden no perderse este capítulo que va a estar picante Ahora sí tocamos temas muy fuertes Es un placer que estén con nosotros, familia El Dicho Y recuerden que el amor es el arma más poderosa Aquí en el café más famoso de México